Hola, muy buenas a todos, aquí Raurito9 continuamos con la campaña de Assassin's Creed 3 Recordad que en el anterior episodio se nos acercó un mensajero para decirnos si podíamos ayudarle Tenemos que ir a Boston y estamos haciendo ya los viajes rápidos para que no se os haga muy pesado Nos tenemos que dirigir a Boston Y bueno, parece que la misión tiene el nombre del tal John Pitkine, que nos interesa Así que vamos a ir para allá, a ver, está haciendo todos los viajes rápidos Vamos allá A ver qué tal esta misión Vamos a ver Vale, ya estamos en Boston A ver, ¿para dónde hay que ir exactamente? Ahí, ¿no? Sí Vale Perfecto, es aquí detrás Aquí Interactuar Adiós, ¿qué pasa? Ah, Connor Qué alivio Has venido Permíteme Presentarte a William Doss y Robert Newman Tu carta decía que John Pitkine está aquí Sí Está preparando un asalto a Lexington Donde Adams y Hancock se refugian Después de eso, marchará hacia Concord Donde espera destruir nuestras armas y suministros Debes ayudarnos Dime dónde puedo encontrarle y pondré fin a todo esto Tiene decenas, si no cientos de soldados a sus órdenes No tienes posibilidad contra él en solitario Pero no temas Pues no estarás solo Tenemos nuestro propio ejército a la espera de órdenes para alzarse en armas Entonces debes convocarlos Muy bien Tú y yo Cruzaremos el río Charles y avisaremos a los chicos William, quiero que tomes la ruta terrestre Y hagas lo mismo Robert, te necesito en la iglesia de Cristo Enciende la señal Dos luces El enemigo llega por mar No perdamos tiempo, amigo mío Tenemos vidas que salvar Vamos Pues venga Que ya estamos tardando, ¿eh? ¡Wow! A ver, a ver Entonces tenemos que ir a la frontera otra vez A ver esos pueblecitos que hay por ahí Interesante Vamos a ver Frontera 18 de abril de 1725 Solo han dejado un caballo Habrá que cabalgar juntos Vale Tú coge las riendas y yo te guiaré Rápido, Connor, sube al caballo Sí Te guiaré hasta los que tenemos que avisar Sigue mis instrucciones y llegaremos enseguida Vale L2 para pedir indicaciones Sigue avanzando Vale Continúa recto Uy, es como un GPS ahora mismo Por aquí, Connor Muy bien Continúa recto y gira a la derecha 800 metros Creo que vamos bien Casacas rojas ¿Qué harán aquí? Sí Es exactamente donde debemos estar Cuidado, Connor No debemos dejar que avisen a los demás Sí Es exactamente donde debemos estar Continúa recto y mantengas A la izquierda Es con mi GPS Será más seguro acercarnos a las casas a pie ¿A pie? Ay, me he equivocado Si hago así por aquí arriba Vale, tonto Ah, bueno, bueno, vale Ya he entendido Creo Pero hay que ir hasta casa o algo ¿Qué casacas rojas hay? Eso es Este es el lugar correcto Sí, ¿no? Ah, mira, ¿ves? Sí, sí, sí Mira la casa esta Haz correr la voz De que los regulares marchan Hacia Lexington y Concord ¡Los británicos! Vuelve a la silla, amigo mío Debemos advertir a más gente Vale, vale Hay que advertir a más gente Perfecto Sigamos Creo que vamos bien Muy bien Nos metemos aquí por el campo de maíz o trigo No de trigo es Vale Por aquí Sigue avanzando Muy bien, GPS 800 metros Gire a la izquierda ¡Uh! Cuanto peño Vale, vale, vale Tranquilo A la izquierda A la izquierda A la izquierda No me sorprendería Encontrarnos con más problemas Atento ¡Sí! ¡Eso es! ¡Es por aquí! Hay un puto río Ah, bueno Claro, te puedo pasar por ahí Vale, ya la que muchacho A la izquierda hay Vale, a la izquierda Será más seguro Acercarnos a las casas A pie Vale Será aquí, ¿no? ¿No? Ah, no, es esta ¡Eso es! Este es el lugar correcto Vale, vale, vale Bien, bien Toc, toc, toc Hay alguien en casa Corre la voz Los regulares están en camino Enseguida Si este era el mismo de antes, tío O sea, es un gemelo Creo que vamos bien Vale Vamos bien GPS Vamos bien Continúe recto Por aquí, Connor Claro que sí A la derecha A la derecha Muy bien Oh, no A la derecha Ahí, de los que están teniendo enemigos Cabrones Mira, mira, mira ¿Me ven? No puedo cruzar por aquí Ya lo sé Estoy esperando a que se vayan los casacas Corre, corre, corre Sigue avanzando Vale Será más seguro acercarnos a las casas a pie Vale Será esto Sí Eso es Este es el lugar correcto Ahora será el otro gemelo, ¿no? ¿Hay nadie? Mira, Lord Es igual Aquí Estamos aquí ¡A por ellos! Corre, corre Corre, corre Corre Corre, corre, corre El árbol no lo quiero Salta por el trigo Rápido Debemos alejarnos de ellos Los que lento me cago en diez Tenemos que deshacernos de ellos Ya está Llega la posición Me perezco en el tiempo asignado Tengamos cuidado Para no llevarnos otra sorpresa desagradable Me cago en la leche El puto caballo No sube esto Joder Tengo que buscar un puente O algo Ah, mira aquí Vale, vale, vale Algo va mal Nos hemos desviado Ah, claro que listo Tengo que cruzar el puente Creo que vamos bien Así, eh Corre, que queda un minuto ¡Queda un minuto! Estupendo Vamos por el buen camino Ay, no, coño ¿Qué hace? Corre, 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 corre Por aquí, Connor Por aquí otro que girar Izquierda Amigo Aquí estamos Será mejor seguir a pie ¿Otra vez con el pie? Eso es Este es el lugar correcto Bien, bien ¿Dónde demonios está? Seguro que estamos en el lugar correcto Seguro, seguro Coño ¿Prescott? Buenas noches Escucha, vienen los regulares Llama a tus hombres Ponte unos pantalones Enseguida Qué bueno Llega a la casa de Hancock Clark En Lexington Vale Muy bien Vamos caballito Mira un conejo Dos En Lexington Bienvenido Bienvenido a Lexington Ahora buscamos a Hancock Vale Vamos a buscar a Boa Hancock Ni rastro de dos Ojalá esté bien Aquí está Interactuar Interactuar Sí, William William ya nos lo ha dicho Sí, William ya nos lo ha dicho Déjales con su pequeña investigación No hallarán nada No lo entiendes Pitcairn pretende matarte Me temo que es verdad Supongo que entonces solo puedo irme ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo vamos a ir a Concord Conor Es mejor que te quedes a ayudar a nuestro hombre John Parker Así podremos difundir las noticias Bueno, bueno, bueno La cabalgata de medianoche Completo, completo Bien Bien, bien, bien Bueno, pues vamos a seguir un poquito más A ver cuál es la próxima misión Bueno, primero voy a ver dónde está Ah, vale Esa aquí Vale, perfecto Hola tú Cuántas peñas Oh, mola Lexington y Concord Nueva misión Hostia ¡Defended la posición! ¡No disparéis! Está podrido ¡Si no os disparan! Está hecho polvo Pero si quieren una guerra ¡Que empiece aquí! Pit carne Hostias Dispersaos, malditos rebeldes Dejad las armas y dispersaos ¡Qué diablos hacéis! ¡Pantened la posición! ¡Cobardes! ¡Traidores! No van a volver Tendrás que apañarte con los que se han quedado No quieras darme lecciones ¡Defendeos! ¡Disparad! ¡Tienes que llegar a Concordia Y avisar a los demás Enseña esto A quien mande allí Debería ser un hombre llamado James Barrett ¡Ahora vete! ¡Madre mía! ¡Menuda guerra se está liando aquí en la frontera! ¡Ahora vete! A ver, ¿dónde está mi...? ¡Vamos! ¡Veremos a los demás en concordia! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga la carta! ¡Vamos! ¡Corre! ¡En marcha muchachos! ¡No hay tiempo! ¡Madre mía que locura! ¡Dos minutos y medio! ¡Permaned juntos y mantened el riesgo! ¡A Concord chicos! ¡A Concord! ¡Vamos a Concord! ¡Vamos rápido! Aquí si quieres puedes ir ayudando Porque ya... ¡Corre! ¡Huid todos! Pero claro, es perder un poco el tiempo Me parece bien que son una misión opcional ¡Todos prisioneros! ¡Corre! Pero no la pienso hacer La de rescata a Reines Civiles ¿Ves? ¡Mirad! ¡Las langostas tienen prisioneros! ¡Yo tengo que llegar a Concord! ¡No me puedo entretener! ¡Vamos! ¡Tengo una sorpresa para eso! ¡Vamos! 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 Se ha derramado sangre Lexington Y pronto será peor Los regulares están en camino ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? Vete a casa Antes de que te maten Ya tengo bastantes preocupaciones Sin un crío que quiere jugar a ser un héroe Yo respondo por él John Parker también ¿Dónde está Rebir? Capturado ¿Qué? No temas Es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles Estará bien Te lo aseguro ¿Las señoritas han terminado? Parece que Parker opina que no eres totalmente inútil Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas Cuando comience el combate Tendremos que mantener esas posiciones Son cruciales para la defensa de Concord Buenos chicos Pero poco acostumbrados al combate Necesitan a alguien con experiencia ¿Puedes encargarte? Claro Espero que estés diciendo la verdad Te doy mi palabra Entonces supongo que solo nos queda Esperar Bueno Señor ¡Balas barricadas! No Que mis hombres defiendan la posición Si los diablos rojos pasan será el fin ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente Los casacas rojas formarán líneas de fuego Ordena disparar justo antes de que preparen la línea Demasiado pronto y fallaremos el disparo Demasiado tarde Y ellos dispararán primero Vale, perfecto Y si alguno de esos malnacidos pasa Acaba con él Mantén con vida a mis hombres Vale, yo estoy aquí dando órdenes, ¿no? A los soldados Vale, guay Asesino de grupo de 7 regulares Vale, ya lo entiendo Allí, 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 allí Allí en medio otra vez Vale, vale, vale Ahora nos vamos aquí Rápido Esperad a la señal Disparad Vamos, vamos Preparaos Aquí, aquí, aquí Vamos aquí Preparaos Disparad Eh, uno muerto No disparéis Vamos, vamos aquí Vale, guay Esperad a mi señal ¡Fuego! ¡Fuego! Ya bueno Esperad a mi señal Disparad Disparad ya Ahí está Vamos Todos del tirón, chaval Es que esos están acercando demasiado Venga, recargar ¡Fuego ya! Me voy al otro lado ¡Rápido! ¡No disparéis! No disparéis ¡No disparéis! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! Ahí Perfecto Corre, corre Esperad a la señal ¡Fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! Al medio, al medio Corre, corre Al medio ¡Preparaos! ¡Vamos! Fía rápido aquí Ahora aquí Ahora aquí Esperad a la señal Disparad Al medio otra vez ¡Preparaos! ¡Disparad! ¡Aquí corre a la izquierda! Madre mía ¡Qué locura! ¡Puedo comatar a 130! Esperad a mi señal ¡Juego ya! ¡No, no, no! ¡Los son los míos! ¡Puedo llegar a 130! ¡Joder! Esperad a mi señal ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Juego ya! ¡Dale, dale! Llega, aquí hay cuatro más Vale, 109 llevamos ¡Estad preparados! Hay que llegar a 130 ¡Estad preparados! ¡Para! ¡Para! ¡Estad preparados! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Y ahora aquí! ¡Vamos! Esperad a mi señal ¡Juego! Ya está, ya está Ahí está, 130 ¡Bien! ¡Atrás! ¡Replegaos! ¡Lo logramos! ¡Están huyendo! Bien, hemos completado la misión Habla con James Barney Vale, pues lo voy a dejar Justamente aquí En medio de la guerra Esta Así para el siguiente episodio Lo dejamos con más emoción Así que de verdad Si os está gustando ahora La acción que está viendo Pues no dudéis en darle like Y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo De Assassin's Creed 3 ¡Hasta luego!